Cumbia, lloréme cumbia Hay muchas cosas bonitas que debemos aprender Hay muchas cosas bonitas que debemos aprender Amor a nuestra raíz se deben de permanecer Amor a nuestra raíz se deben de permanecer Que estemos todos reunidos Nuestra fiesta presentando Y si nos toco la caulada Mata quien el tipo yo se lo he discutido Y si nos toco la caulada Dale Hay muchas cosas bonitas que debemos aprender Hay muchas cosas bonitas que debemos aprender Amor a nuestras raíces deben de permanecer Amor a nuestras raíces deben de permanecer Lo que corren nuestras venas es la sangre de indio Lo que corren nuestras venas es la sangre de indio Sangre de hermanos lloreme, sangre de hermanos mestizos Sangre de hermanos lloreme, sangre de hermanos mestizos Así para las tradiciones no las podemos perder Y llegó Semana Santa, nos volveremos a ver Ya listaron los acuares, ya se escuchan esos sones Con esa magia lloreme se alegran los corazones Con esa magia lloreme se alegran los corazones Que estemos todos reunidos, nuestras fiestas estrejando Los cantantes con sus sones y los pascolas bailando Matachines y coyotes, los judíos y los venados Los de Navarra dice allá y aquí los tambores sonando J.J. Body J.J. Body Su cultura y sus costumbres y sus fiestas muy alegres Su cultura y sus costumbres y sus fiestas muy alegres Que se enseñe que se esclama que a lloreme Que nuestra gente se enseñe que se esclama que a lloreme Que estemos todos reunidos, nuestras fiestas festejando Que estemos todos reunidos, nuestras fiestas festejando Los cantantes con sus sones y los pascolas bailando Matachines y coyotes, los judíos y los venados Los de Navarra dice allá y si los tambores sonando Que no se olviden las tradiciones Que se baile que nos entre en nuestros sones Esa es la mafia y a lloreme ¡No les vengan a todos! Ay, solima, 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 solio Ay, solima, 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 solio Que pa' verte vi una botella de mis tibujete Ay, solima, solima, solio Que pa' verte vi una botella de mis tibujete Ay, solima, 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 solio Ay, solima, 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 solima 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 Ay, solima, 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 solima Ay, solima, 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 solima ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!